Entonces, bueno, si hoy día no hay mucho más lo que vamos a decir, si vamos a analizar, ahí no puedo apagar esta cosa, ahí, vamos a analizar, no es cierto, algunos, vamos a ver un par de ejemplos. Ya, me preguntaste ayer Anjara por el albinismo. Sí, eso le iba a volver a preguntar. Y es autosómico recesivo. Sí, ya, gracias. Autosómico recesivo el albinismo. Ya, sí, no debería haber sabido, pero no me acordaba. Ya. Entonces, aquí es el título, Herencia ligada al sexo. Explicar el objetivo, explicar la participación de los cromosomas sexuales en la transmisión de características. Ya, ¿qué fue lo que dijimos de los cromosomas sexuales y la herencia? ¿Qué fue, qué vimos ayer? A ver. ¿Qué dijimos? Oh, cuánto silencio, a ver. Por ejemplo, ya apoyé, Anjara, una respuestita. A ver, ¿qué dijimos ayer de los cromosomas sexuales, por ejemplo? No, ya, qué entretenido. Bueno, recordemos entonces. Bueno, nosotros sabemos que en la especie humana tenemos 46 cromosomas y que solemos ordenarlo en 23 pares. De esos 23 pares, nosotros sabemos que hay dos que son, o los llamamos, autosoma y que son las que heredan todas las características que no tienen que ver con el sexo, o como dice acá, caracteres no sexuales. Y un par, ¿no es cierto?, una pareja que es de cromosomas sexuales o llamados como heterocromosomas. Ahora, esos son ese par, ¿no es cierto?, sabemos que son los que determinan el sexo en los individuos. Ahora, si nosotros vemos cuáles son los que presenta la mujer y cuáles son los que presenta el hombre, entonces, en el caso de la mujer son dos cromosomas X y en el caso del hombre, ¿no es cierto?, un cromosoma X y un cromosoma Y o Y, ¿ya? Bueno, ahora, obviamente, como se les llama cromosomas sexuales, ellos llevan los genes que son responsables de la determinación del sexo, pero también, ¿no es cierto?, llevan otros genes que tienen que ver, o que van a influir en otros caracteres que se van a transmitir, ¿ya? y que no están relacionados con el sexo. O sea, en el fondo tenemos entonces los cromosomas sexuales que determinan el sexo, pero también hay genes que determinan el sexo, pero también hay otros genes que determinan otras características que no tienen que ver con el sexo. ¿Ya? Eso en resumido. Bueno, y aquí es donde vamos a hablar, ¿no es cierto?, un poquitito, aunque ya lo hicimos también ayer, pero vamos a decir algo parecido, ¿no es cierto?, a lo de ayer, ¿ya? Como nosotros vimos, ¿no es cierto?, estos cromosomas, el X y el Y son bastante diferentes. Ahora, bueno, aquí se presentan como cromosomas simples. En general, perdón, los cromosomas se les suele mostrar duplicados, ¿ya? ¿Por qué se les suele mostrar duplicados? Porque cuando ellos se hacen visibles están duplicados. O sea, si ellos no se van a dividir, ¿no es cierto?, no se forman y no se ven. Entonces, los suelen mostrar entonces duplicados precisamente porque se hacen visibles, precisamente porque están duplicados, porque se van a dividir, ¿ya? Bueno, entonces, aquí tenemos este es el cromosoma Y y el cromosoma X. Este mide, decía, alrededor de 1,5 micrones y este alrededor de 3,5 micrones. Es bastante más grande que... Ahora, todo lo que está en negro, ¿no es cierto?, corresponde al segmento homólogo. Es decir, toda esta región contiene más o menos los mismos genes. Aunque, bueno, tampoco tiene muchos genes el cromosoma Y. ¿Ya? Entonces, esta región es la homóloga, el sector homólogo. Y la otra, que le llaman, ¿no es cierto?, el segmento diferencial. Aquí son muy distintos. ¿Ya? Se habla de sector o segmento heterólogo. Este que los diferencia a ambos. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a encontrar que hay una gran cantidad de genes y aquí muy, pero muy poco. Ahora, lo que sí que encontramos, dígame. Por ejemplo, los genes que están en el Y son, de la parte no homóloga, ¿son exclusivamente del Y? Sí, son exclusivamente. Y lo otro, en la parte, en el sector heterólogo, ya. Aquí hay un gen específicamente que tiene que ver con determinar la masculinidad. Que nos da acá. No está. Por lo tanto, aquí se difiere mucho. Y hay diferencia también, en general, en la cantidad de genes que hay. Este, de por sí, es como un cromosoma bastante reactivo. Tiene mucho menos genes, lo que decíamos ayer. Y este tiene muchas más genes. ¿Ya? Bueno. Entonces, el segmento mono es un segmento coincidente en ambos cromosomas. ¿Ya? Con genes para los mismos caracteres, pero tampoco son tantos. ¿Ya? Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, que se pudiesen llegar, ¿no es cierto?, a parear. Y posteriormente, ¿no es cierto?, segregar, separar, ¿no es cierto?, segregar. Aquí tiene que ver con separarse. Por ejemplo, en la meiosis. ¿Ya? Ahora, el segmento diferencial que da esta parte, o sector heterólogo, es el segmento diferencial y que lo hace distinto, ¿no es cierto?, no tiene correspondencia entre los dos cromosomas. Son bien distintos. ¿Ya? Ya, aquí casi más genes. Aquí hay bastante más. Bueno. Los hombres, entonces, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿No es cierto? Ahora, el fenotipo, lo que se va a expresar, recordemos que el fenotipo va a ser referencia, ¿no es cierto?, a todo aquello que yo puedo ver, que yo puedo medir. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que se expresa, ¿no es cierto?, en este segmento diferencial de cada uno de los cromosomas, está determinado, en este caso, solo por un alelo, ¿ya? Y se va a expresar siempre, en la parte diferencial del cromosoma, ¿no es cierto?, sea dominante o recesivo. ¿Ya? Ahora, en el caso de las mujeres, ahí tiene dos cromosomas que son X. Por lo tanto, los dos cromosomas, acá tiene uno aquí y uno ahí, los dos cromosomas, entonces, llevan los mismos genes, son homólogos completamente. Y ahí aquí vamos a poder hablar de, ¿no es cierto?, la heterosigosidad, por decirlo de alguna manera. O sea, en relación a algún carácter, en la mujer, ¿no es cierto?, van a poder ver, ya sea homocicotodominante, homocicotorresesivo, o helocicotorresesivo. Pero, en el caso de acá, por el hecho de que estos son distintos, ¿ya?, en el caso de un carácter, ¿no es cierto?, como le falta una parte del cromosoma ahí, donde no están los otros genes, existiendo un solo gen, va a aparecer la característica. Así que, a lo mismo, si es recesivo o es dominante, se va a expresar igual. Bueno, sigamos entonces. Ahora, bueno, el cromosoma de aquí entonces es un cromosoma genéticamente bastante activo e importante, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con su segmento homólogo, donde hay también, bueno, aquí se conoce un solo gen, en cambio, ¿no es cierto?, en ese segmento diferencial, que se le conoce como ginándico, nombre bien raro, ¿ya?, se ha localizado, bueno, aquí decía 120, la verdad, en el otro decía entre 700 y 900 genes. Hay su diferencia, la verdad, ¿ya? Pero sí sabemos que la parte, ¿no es cierto?, del segmento homólogo tiene muchas más genes. Eso sí que sabemos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estos son, vamos a decir que son genes que están ligados al sexo, ¿ya? Y que, al expresarse, van a originar trastornos, ¿no es cierto?, hereditarios, que se van a transmitir, ¿ya? Recordemos, ¿por qué decimos esto?, porque en el cromosoma, perdón, porque en el hombre existe un cromosoma X y un UMI. ¿Ya? Entonces, ahí se produce ese problema. Entonces, por ejemplo, este cromosoma va a ser responsable de enfermedades como el galtonismo y la hemofilia. Bueno, y hay otras más, pero estos son como los más conocidos, los que más se utilizan para explicarnos esto que estamos mencionando. Ahora, en el caso del cromosoma Y, ¿no es cierto?, este que es más riquitito, ¿ya?, es bastante genéticamente, como dice, inactivo. ¿Ya? En este segmento homólogo también se localiza, ¿no es cierto?, un gen que es para un antígeno, ¿no es cierto?, una proteína antigénica, ¿no es cierto?, de la membrana plasmática. Y en el segmento diferencial, ¿no es cierto?, tiene muy poquitos genes, específicamente genes que determinan la masculinidad, ¿ya?, y por lo tanto que van a afectar a los caracteres sexuales en el varón. Ahora, los caracteres, perdón, sí, los caracteres, ¿no es cierto?, en el fondo los genes que determinan los caracteres, ¿no es cierto?, y están presentes en el cromosoma Y, se van a transmitir solo, ¿no es cierto?, a los varones. No se puede transmitir a las damas, obviamente, ¿ya? Bueno, y aquí hay un bonito, un dibujito, ¿no es cierto?, donde se muestra, por ejemplo, que el taltonismo es ubicado en el cromosoma X, ¿ya? La parte del segmento diferencial, ¿ya?, y aquí hay otra enfermedad, ¿ya?, que también es una enfermedad que tiene que ver con que la piel se reseca, se reseca mucho y se desprende, como que se desprende, como que se desprende, ¿ya?, bueno, entonces, como dice aquí, el taltonismo y la hemofilia son dos anomalías recesivas, ¿no es cierto?, que están ubicadas en el segmento diferencial del cromosoma X, por lo tanto, vamos a decir que son ligados, ¿no es cierto?, al sexo, ¿ya? Bueno, y aquí hay un poquito de información acerca de ambas enfermedades, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos que ya saben, tienen una idea de estas enfermedades, ¿ya? En el caso de la hemofilia, ¿no es cierto?, se genera, debido a una mutación en el gen, se genera un problema para la coagulación de la sangre, ¿ya? El individuo que padece esta enfermedad va a tener un gen que está mutado, que en el fondo, en donde no se van a producir ciertas proteínas que participan en la coagulación de la sangre. Eso finalmente es lo que pasa. Esos genes tienen problemas y no generan esas proteínas que son necesarias para la coagulación de la sangre, ¿ya? Ahora, este es un carácter, ¿cierto?, recesivo y que generalmente no es imposible que afecte a las mujeres, pero generalmente afecta sobre todo a los hombres, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, si se llega a producir la homociposis en los hombres, ahí causa la muerte. ¿Ya? Entonces, aquel que es portador, el hombre que es portador, ¿no es cierto?, por el hecho de estar en el cromosoma, que es la parte diferencial, va a padecer la enfermedad, ¿no es cierto? Tiene que portar ese gen. Ahora, aquí está anotado, pero la verdad es que, bueno, se anota de distintas maneras, ¿ah? Hay toda una forma de anotar acá estos caracteres que están ligados al sexo. Hablemos precisamente, por ejemplo, de la enfermedad. La verdad es que, como en el PPT, yo no lo sé, a lo mejor alguno no sabe dónde está, hizo, ¿no es cierto?, esas teclitas para poner el subíndice y superíndice. El humor está, pero en el PPT no está, probablemente se pueden poder agregar, pero yo no sé cómo se hace. Entonces, bueno, me voy a poner aquí a Manopris, no más cómo se anotan. Se anotan así, ¿no es cierto?, y la letra en chiquitito, ¿ya?, porque yo la puse en grande, ¿no? Entonces, en el caso de la mujer, si lo tiene, sería, por ejemplo, así, que sería portadora, ¿ya?, bueno, mi aporte. Ya, bueno, entonces, para que un hombre sea homofílico, en el cromosoma X tiene que portar el gen que origina el trastorno. Y, obviamente, ¿dónde lo tiene? En el cromosoma X, y ¿dónde lo tiene específicamente? ¿En qué parte del cromosoma X? En la parte diferencial, ¿ya? Que no se nos olviden, ¿cuál es la parte diferencial? En la parte en que no son homólogos, el cromosoma X y el B. Ya, esa es la parte diferencial, ¿ya? Y, en el caso de las mujeres, también pueden, ¿no es cierto?, tener ese gen, pero ellas generalmente van a ser solamente portadoras. No van a tener portadoras en este caso porque esta va a ser heterocigoto para ese carácter, ¿ya? Y, por lo tanto, ¿qué van a ayudar a ser ellas? A ser portadoras van a ayudar a transmitir, ¿no es cierto?, ese gen y, por lo tanto, la enfermedad, ¿ya? Bueno, y aquí está la otra enfermedad, que es un defecto visual, ¿no es cierto?, que imposibilita a reconocer el color rojo y verde. ¿Ya? Imagínense para la realidad, no veo el color rojo y verde, no se identifican, ¿ya? Lo mismo que la hemofilia, entonces, aparece en los hombres y las mujeres lo transmiten a los hombres de su descendencia, ¿ya? Y, también, el daltonismo es a un gen recesivo que también está localizado en el cromosoma X. ¿Adivinen dónde? Oh, en la parte diferencial, en el segmento diferencial, ¿ya? Ahora, y se transmite de acuerdo a este modelo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, bueno, que tiene que ver fundamentalmente con la estructura de los cromosomas, ¿ya? Ahora, para que un hombre sea daltonico, hace falta que el cromosoma X porte el gen que provoca el daltonismo. Y aquí lo mismo que es de antes, ¿no es cierto?, si nosotros queremos anotar, no puedo cambiar la voz, te vas a hacer. Si nosotros queremos anotar, entonces, ¿ya?, para anotarlo, se anotaría, por ejemplo, así. No quiero, no quiero escribir mi lápiz. Ahí sí. No sé, si tiene daltonismo, si es varón, debe tener el cromosoma X, ¿no es cierto?, en la parte diferencial, ese gen para el daltonismo, ¿ya? Entonces, ese sería en el caso de que él tuviese la enfermedad. ¿Ya? ¿Preguntas? Ah, voy pinchando cualquier cosa aquí. Ya tengo el resto, yo no puedo cambiar. Ya. Bueno, y aquí vamos a ver entonces herencia recesiva ligada al sexo. Aquí en el fondo vamos a hablar de la hemofilia. Bueno, y aquí hay un monito, quiero que se fijen en este monito. Aquí no están anotados, están colgados, ¿no es cierto?, los cromosomas, indicando si tienen o no el gen, pues finalmente es eso. Ya. Está como bien simplificado esto. Entonces, analicemos la imagen. Entonces, madre normal, rosadito, cromosomas rosados, no tienen el gen. Padre con hemofilia, ¿dónde está el gen? En el cromosoma X y le cambiamos de color. ¿Ya? Y el Y lo dejamos de color azul. Ahora, cuando ellos forman sus gametos, entonces, la mujer va a producir cromosomas normales, ¿no es cierto?, que nos llevan el gen, ¿ya? Y, o sea, llevan un gen, ¿no es cierto?, normal. En resumida cuenta, es normal. Y si este es recesivo, el gen normal es dominante, ¿no es cierto? Acuérdense que existe un alelo, ¿ya? Entonces, este es recesivo y el gen normal es dominante. Ahora, aquí se va a formar entonces, cuando hay una madre normal, que se casa con un individuo con hemofilia, vamos a tener la posibilidad de obtener, ¿no es cierto?, 50% de hijas portadoras, ¿ya? Y aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, 50% de hijos normales. Porque en esta distribución, el hombre, por ejemplo, ¿no es cierto?, en esta segregación ya, en el cruzamiento ya, cuando él forma, él no le va a traspasar, ¿no es cierto?, los cromosomas X a los hijos, sino que lo va a hacer la mujer. En cambio, así le va a traspasar su cromosoma Y a los hijos, ¿ya? Entonces, por eso, el resultado que se da cuando se cruza una madre normal, no tiene el gen, con un padre con hemofilia, que sí tiene un gen, entonces, la posibilidad es que aparezcan 50% de las hijas, y que sean portadores, en cambio, los hijos van a ser normales. ¿Ya? Bueno, y aquí está, madre normal, padre hemofílico. Bueno, y ahí está, tendríamos que poner, recuerden eso en chiquitito, aquí arriba. ¿Ya? Bueno, y lo que decíamos, la hemofilia es un carácter recesivo, ¿no es cierto?, el gen está mutado. En cambio, al tener el gen no mutado, el gen normal, se produce, se puede expresar este gen, y se produce uno de estos factores que participan en la coagulación. Entonces, cuando el gen está mutado, ¿ya?, no se produce ese factor que participa en la coagulación, y los hombres tienen problemas en la coagulación de la sangre. ¿Ya? Bueno, y aquí hay lo mismo, pero mostrado de otra forma. En este caso, aquí le colocaron un número para distinguir a los que son distintos. Entonces, aquí tenemos dos casos. ¿Ya? Tenemos a un padre nocierto, un padre normal, con una madre que es portadora. A diferencia del anterior que era, madre normal, padre con hemofilia. Aquí tenemos padre normal y madre portadora. ¿Ya?, el portador, ¿no es cierto?, o sea, o el gen en este caso, el gen está en rojo. ¿Por qué la madre es portadora? Porque este es recesivo. Y este tiene, por lo tanto, va a tener un gen normal, que es dominante, domina sobre el recesivo. Por eso la madre solo es portadora. Es heterosigota para este carácter. ¿Ya? Entonces, ellos, al cruzarse, van a tener hijos. 50%, ¿no es cierto?, de hijos normales. Y 25% hija portadora. Y 25% de hijos con hemofilia. Fíjense ustedes. Eso es en el caso de una madre portadora. ¿Ya? Después, en este otro caso, que es similar al mismo que el anterior. Si ustedes se fijan. ¿Ya? Es la misma que el anterior. Eso. Madre normal, padre con hemofilia. Madre normal, ¿ya? Padre con hemofilia. ¿Ya? Ahí están, ¿no es cierto?, hijos sanos, o normales, e hijas portadoras. 50%. ¿Ya? Bueno, y aquí lo mismo, pero ya utilizando la simbología de la genealogía. Si ustedes se fijan. Mujer afectada, mujer no portadora, o sea, normal. Tienen los dos genes, ¿no es cierto?, para esa proteína. varón hemofílico, mujer portadora. ¿Ya? Y ahí los correspondientes cruzamientos. Bueno, el daltonismo. Aquí aparece una imagen donde sabemos también que el daltonismo es un carácter también recesivo. ¿Ya? Que es causado por un gen mutado. En cambio, ¿no es cierto?, el gen dominante corresponde, ¿no es cierto?, al gen normal. ¿Ya? Ahora, y aquí tenemos en relación a las mujeres. Puede ser, ¿no es cierto?, bueno, daltonica, podría ser, portadora o normal. En el caso del hombre puede ser normal o daltonico. Aquí no existe por el hecho de que el gen se ubica en el cromosoma X en la parte diferencial, ¿no es cierto?, no existe hombre portador. ¿Ya? Entonces, si él tiene, él va a tener un gen y tiene el gen, ¿no es cierto?, del daltonismo, va a poder ser el daltonismo. ¿Ya? Bueno, y aquí se muestra entonces, para el caso, el comportamiento o el patrón de herencia es igual al de la hemofilia. ¿Ya? Ahora, es menos peligroso sin tener daltonismo que tener hemofilia, obviamente, porque hay problemas de coagulación de la sangre, entonces, cualquier herida las personas se exponen. obviamente hay tratamiento, pero va a tener una enfermedad para toda la vida. Dígame. La mujer que está ahí en la orilla, ¿sería portadora abajo? En el dibujito abajo, F1. Acá, acá. Esta. ¿Portadora? Yes, pues si teniendo rojo es portadora. Miren acá. No está marcadita como el otro. Con rojo. ¿Cómo que no hay? No, pues, pero el contorno. Lo que pasa que aquí es homocigota recesiva la mujer y es daltonica. En cambio, aquí es portadora como acá. Por eso no está en rojo. y acá si tú te fijas el hombre ya es daltonico, por eso está en rojo. El hombre no podía ser portador, ¿cierto? El hombre no puede ser portador y eso tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que... Ay, no puedo que ver. Espérenme. Ténganme paciencia, tengo mi paciencia. Ya, ahí sí. La cuestión que me compré no me sirve. Ya. Gen X ¿no es cierto? Gen Y. Perdón, cromosoma X este el cromosoma Y. El gen palomofila se encuentra acá. Entonces, aunque es recesivo, pongámosle H minúscula, como no existe el homólogo ya, si fuese, supongamos que existiera así, si fuese más grande este estuviera el homólogo. En el caso del hemofila o del daltonismo, ahí sería el individuo portador, pero no es el caso. ¿No es cierto? Porque no está este otro gen. No está acá. Porque no está el otro... Este cromosoma es muy chiquitito, así que este existe solito. O si lo queremos para el para el daltonismo, este va a ser del daltonismo. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces, tenemos acá... Tenemos... ¿Ya? ¿Está claro entonces acá? ¿Alguna duda? Sí, profe, ahora está claro. Ahora está clarito acá. Bueno, aquí nos tenemos... Fíjense ustedes que nosotros trabajamos harto en determinar el genotipo, ¿se acuerdan? Y los gametos. Entonces, es súper importante que ustedes entiendan que en cada individuo, ¿no es cierto?, se van a formar los gametos y los gametos van a llevar la mitad de la dotación cromosómica. Por lo tanto, también van a llevar la mitad de los genes. ¿Ya? ¿Listo? Que no se les olvide eso. Entonces, cuando se produce el cruzamiento, se restablece en esto. Pero, en el caso, ¿no es cierto?, de los hombres, el problema es que están determinados por estos cromosomas y estos son distintos. ¿Ya? Y en el caso del cromosoma X, lleva al gen mutado, ya sea para el daltonimo o para la hemofilia o para otra enfermedad, en el segmento diferencial. ¿Ya? Así que estando el puro gen solito, aunque sea recesivo, ¿no es cierto?, el carácter se manifiesta o se expresa. Y ahí aparece, por ejemplo, un individuo daltonico. En cambio, en la mujer, como esta es, esta viene siendo heterocigota porque tiene gen normal que es dominante y gen recesivo que es para la enfermedad. Entonces, es portadora, se convierte en portadora. Ella solo va a ayudar aquí a transmitir, a transmitir, ¿no es cierto?, a los demás. ¿Listo? Bueno, y ahora, eso mismo está como una genealogía. ¿Ya? Entonces, aquí está, si tenemos entonces acá, en el caso del daltonismo, ¿ya? Bueno, aquí dice, el hombre tiene genotipo XD, no expresa la característica, es, recuerden que dominante es gen normal, en cambio, este es el gen mutado. No lo tiene el hombre, pero lo tiene la mujer. Ya está para el daltonismo. Esto es lo mismo que para lo que vimos anteriormente acá, es lo mismo, es lo mismo que acá y lo mismo que acá. O sea, las características, ¿cuáles son esas? Tenemos entonces un padre normal, ¿no es cierto?, y una madre portadora. ¿Ya? Recuerden que este es recesivo, entonces aquí la madre lo porta y lo va a transmitir, ¿ya? Ahora, aquí este matrimonio, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuatro? Cuatro hijos. Ahí está, tiene uno, dos, tres y cuatro, ¿ya? Ahora, y de esos cuatro hijos vamos a tener, ¿no es cierto?, una hija portadora, una hija normal y dos hijos que van a padecer la enfermedad. ¿Ya? Y este se casa con una mujer que es ¿cómo es? Esanita. Esanita. Esanita, esanita, esanita. Recuerden que el gen del daltonismo es recesivo. ¿Ya? Esta es herencia ligada, herencia recesiva como es ligada al sexo o al revés. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí lo mismo. Aquí tenemos entonces un daltonico que se casa con una mujer normal, ¿no es cierto? El hijo daltonico acá. y van a tener tres hijas, hijos, dos hijas y un hijo y donde van a tener dos hijas portadoras y un hijo, no es cierto, que es normal. ¿Ya? y acá tenemos a una hija que no se casa, tenemos a la otra hija que es portadora, que se casa con un hombre normal y, ¿no es cierto? ¿Profe? Como ella es portadora, transmite, va a tener un hijo con daltonico. Dígame. En la hija que salió normal ponen esos dos, o sea, serían como los dos genotipos probables, ¿cierto? Los dos genotipos probables de la hija, profe. A ver, espérate, acá, la hija, esta. No, la tres. Esta. Sí. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí, aquí, a ver. Bueno, ahí habría que hacer todo el ejercicio. En todo caso, uno, todo esto, lo desarrolla y hace los cruzamientos correspondientes. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, estamos pasados la hora. Y ahí está, ¿no es cierto? Como el resumen de las características de este tipo de herencia. ¿Ya? ¿No es cierto? Las características pueden estar ausentes en algunas generaciones. Un hombre afectado heredará las características de solo a sus hijas. Una mujer portadora hereda la característica a la mitad de sus hijos. Las mujeres solo expresarán la característica si heredan el alelo recesivo de ambos progenitores. ¿Ya? Y aquí está lo que vimos hoy día. ¿Listo? Ya. Estamos. Estamos, estamos. Ya, chiquillos, hemos terminado. Acuérdense, por favor, de enviarme, enviarme los nombres de las personas que van a hacer el trabajo. ¿Ya? Hoy día, por favor. Y si tienen dudas me pueden preguntar. Ya, que estén bien. Gracias que no. Chao, profes. Gracias. Chao. Latero. Paso. Ta.